Por un mundo mejor vamos a cantar Por un mundo mejor vamos a soñar Por un mundo sin guerra lleno de amor Y todos los niños viviendo en paz Paz, paz, queremos paz Paz, paz, vivir en paz Paz, paz, queremos paz Paz, paz, vivir en paz Por un mundo mejor vamos a cantar Por un mundo mejor vamos a soñar Por un mundo sin guerra lleno de amor Y todos los niños viviendo en paz Paz, paz, queremos paz Paz, paz, vivir en paz Paz, paz, queremos paz Paz, paz, vivir en paz Paz, paz, queremos paz Paz, paz, vivir en paz Paz, paz, queremos paz Paz, paz, vivir en paz Paz, paz, vivir en paz